¿Cómo están, amigos de Estilo DF? Aquí María José, empezando a hacer fotos. Acompáñenos porque se va a poner muy bueno. Yo defino mi estilo como muy relajado, casual, la verdad. En mi día a día. En los shows, híjole, yo creo que no hay otra forma de decirlo más que en terra. Lo que no puede faltar en mi closet son, obviamente, unos buenos jeans, un buen vestido negro, un buen tacón que puedas usar con todo, tal vez unos nude. Para mí, un instante perfecto es ver atacarse de risa a mi hija. Para mí, eso es lo más perfecto que hay en la vida. Una frase que me inspiré es si llego al nutriólogo y me dice, bajaste cinco kilos. Eso es muy inspirador. Pero mi mamá una vez me dijo que todos los seres humanos tenemos alas muy grandes invisibles. Nadie te puede quitar ni una pluma de tus alas porque son tuyas. Entonces, si tú dejas que te corten las alas es porque lo permitiste. Pues ya, finalizando esta sesión de fotos, todo increíble. Siempre me ha gustado trabajar con Estilo DF y es un privilegio y un honor estar con ustedes. No se pierdan esta portada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!